¡Suscríbete al canal! Kevin Hamilton, se la entregan a Mojica, buscan a Lyon, de espaldas al canasto, la ponen en el piso, entra la pintura, se vira, suelta un globito, falla en el rebote, la perdió Petro y se la lleva Kevin Leach. Bueno, movimientos de Lyon no pudo completar, hombre a hombre también comienza el equipo de los cangrejeros, Kevin Leach se mueve al lateral derecho, busca a Larry Ayuso, Larry de frente a Laro. En los tres puntos este a Carmelo Lee, Carmelo Lee le dan todo el espacio, decide atacar, entra la pintura, la saca para Conklin, Conklin atrás a Carmelo Lee, le dan el espacio, va de tres y se quedó corto. En el rebote Lyon Williams y se la entrega a Hamilton, 50 segundos se ha jugado el juego en cero, Hamilton busca a Damian James en el lateral izquierdo de los tres puntos a Petro, Petro moviéndose, buscando a Lyon detrás del tiro libre, Lyon le restan ocho a Santurce, a Damian James. Damian se mueve por la derecha, lo defiende Conklin, a Kevin Hamilton le quedan tres, perdió el balón y se la lleva el equipo de los piratas adelantado con Kevin Leach. Kevin se detiene ante la defensa de Hamilton, sube a los tres puntos, Kevin Leach entra, ataca, la saca atrás con Ayuso, este a Carmelo Lee. Mucho pase de ambos equipos, bajito a Jorge Bryan que amaga, trata de penetrar, hace un pase a Ayuso y la botó. Inter cambia ante Novers cuando restan ocho treinta y cuatro del primer periodo, el juego en cero. Ambos equipos defendiendo hombre a hombre, utilizando mucho segundo en el reloj de lanzar, con mucho respeto estos quinta y dos. Vamos a ver si Santurce deja en el olvido, los primeros parciales siempre de baja anotación, la tiene Petro, se la entrega a Hamilton, este a Damian James en el lateral izquierdo. Damian James busca la cortina, no puede atacar a Hamilton, sigue Hamilton por la derecha, le quedan cinco a Santurce. Williams en la pintura, se vira a gancho de derecha, falla, Conklin limpiando el área y se queda con el rebote, decide traerla. Allá le desvía el tapón Leon Williams, el balón y va fuera de las líneas, con 20 segundos pertenece al equipo de los Piratas. Va a ser bien interesante ver el matcheo defensivo de Carmelo Lee ante Damian James. Va a poner el balón en juego Kevin Leach. En la otra ocasión le dio dolor de cabeza, la tiene Carmelo Lee a Maga, por el tiro libre Carmelo Lee sube a los tres puntos. Carmelo Lee busca a Kevin Leach, le dan el espacio a Leach que va de tres y falla. En el rebote Leon Williams y se le entrega a Mojica, Mojica ya está en ofensiva, Mojica trata de atacarle, cierra Conklin. Mojica desde el tiro libre le dan el espacio de ahí suelta, falla en el rebote. Se queda con ella Brian Conklin y la trae a territorio ofensivo, todo el tiempo por el medio Brian Conklin por poco corre. Atrás con Kevin Leach, 7.35, el juego está en cero. Kevin Leach todo por la izquierda, suelta un globito, canasto para Kevin Leach. Canasto del verdance en Isla Verde. El caballo de quebradilla pone puntos en el marcador, 2 a 0. 7.25, resta de este primer periodo, 2 a 0 los Piratas. Kevin Hamilton con el balón, buscando a Mojica. Mojica va a atacar, Mojica suelta frente al tiro libre, desviado en el rebote. Tapean el balón y se queda con ella Carmelo Lee. Sigue Santurce, falto de ofensiva en los primeros periodos de los últimos encuentros. Ayuso le dan el espacio bien lejos, va de 3 y son 3 para Larry Ayuso. Canasto, restaurante Metropol, avenida Roosevelt. Y eso es lo que debe evitar Santurce, darle espacio a estos lanzadores, 5 a 0 dominan los Piratas. Con 6.50 por jugarse del primer periodo, se la entregan a Demion James. En el tiro libre, este a Mojica, se la entregan a Demion que va de 3, triple para Demion James. Canasto Timóvil, libérate. Se dan una oferta y recibe esto. 5-3, 2 arriba los Piratas, Larry busca bajito a Kevin Leach. Se vira de la derecha, canasto para Kevin Leach. Canasto target de Rentecar. Tiene las manos llenas Kevin Hamilton defensivamente con Leach. 6.20 por jugarse del primer periodo, Lyon se la entrega a Hamilton, buscan bajito a Demion James ante la defensa de Carmelo Lee. Carmelo Lee por poco le quita el balón a Hamilton, a Mojica de la derecha, va de 3 y se quedó corto en el rebote. Tapean el balón y se queda Larry Ayuso con ella. 7-3, 4 arriba los Piratas. Ayuso lentamente a territorio ofensivo, se detiene, busca a Kevin Leach. Kevin Leach pidiendo la cortina de Carmelo Lee. Ahora se va atrás ante la defensa de Kevin Hamilton. Sube Jorge Bryan, Kevin Leach deja atrás la defensa, la saca para Carmelo Lee. De la izquierda solo va de 3 y se quedó corto. En el rebote se queda con ella. Kevin Hamilton en ofensiva adelantado el pase. Ah, Demion James frente a Conklin, cambia de direcciones a Hamilton, solo va de 3 y falló solito en el rebote. Se queda con ella Demion James, 5-30 por jugarse del primer periodo. Demion James entra a la pintura a Petro, este a Lyon cerca de la línea de base. Lyon entra a la pintura, se vira, suelta un globo, falla Hamilton. Se queda con otro rebote ofensivo de los cangrejeros y sube a los 3 puntos. Busca a Lyon, Lyon desafortunado en 3 intentos. Le cierra a Kevin Leach en la pintura a Hamilton, este a Demion James atrás que va de 3 y se quedó corto. En el rebote se la lleva Kevin Leach al área Ayuso que decide penetrar. Ayuso hasta abajo, suelta contra el cristal. Canasto para el área Ayuso. Canasto el nuevo día. Y todo el ofensivo de los piratas recae en Ayuso y Kevin Leach. 9-3-6. Arriba el equipo de los piratas, Kevin Hamilton. Se le entrega a Demion James que va a atacar, este hace pase atrás. La perdió el equipo de los piratas, finalmente la recupera Jorge Bryan. Ayuso adelantado, se va hasta abajo, la pone en reverse. Canasto para el área Ayuso. Canasto Pillar, Logistics Corporation. Con mucha más determinación quebradilla en el inicio de este primer parcial. 4-30. Se le entregan a Petro en los 3 puntos. Estaba solo este a Hamilton. Hamilton a Lyon Williams. A Demion James, nuevamente a Hamilton, a Petro. A Mojica por la línea de base, le ponen tapón. Mojica se queda con el rebote. Atrás a Demion James, solo va de 3 y volvió a quedarse corto. En el rebote, Kevin Leach adelantado a Conklin. Y el donqueo para Brian Conklin. Canasto América, Cruz Ferris. Y esperando el tiempo. Santurce, hay tiempo de televisión cuando restan 4-4 y de 10 la ventaja de los piratas. 3 puntos en un canasto de 3 de Demion James. Santurce lanzando de 11-1 de campo. De 5-1 de 3 puntos con 2-9. A ofensiva el equipo de Santurce está en cancha. Javi González que tiene el balón buscando la cortina de Petro. Javi buscando a Demion James. No lo consigue atrás a Mojica. Mojica le cierran nuevamente a Javi. Ya le están restando 10 segundos a Santurce para ejecutar. Javi va a tratar de atacar. Le cierra Conklin. Le restan 5 a Lyon detrás del tiro libre. Da y suelta y se quedó corto. Javi en el rebote se le entrega a Demion James. Demion James es la pintura a Petro que suelta. Pero están indicando que corrió con el balón. Ten over para los cangrejeros. Es el tercero de la noche. Todos los lances de Santurce se quedan cortos. Increíble. Trae Eddy Caciano a juego. A May Rosario que ha sido la chispa ofensiva en los pasados 5 partidos. Va al banco Javier Mojica. Ahí está con el balón Kevin Leach lentamente a organizar la ofensiva de los dos piratas. Busca Lari Ayuso. Hombre a hombre sigue Santurce. Ayuso con el balón ante la defensa de May Rosario. Busca Conklin. Conklin de espalda al canasto. Se vira. Va a atacar a Lyon. Entra la pintura. Conklin. Se vira en el step away. Y no llegó a Laro. En el rebote se queda con ella Demion James. Y se la entrega a Javi con 3. 10 por jugarse. Javi se mueve por los 3 puntos. Javi suelta a distancia. Falla Petro en el rebote. Tapea canasto para Johan Petro. Canasto restaurantas que el pescador en la placita de Santurce. Eso sí, Santurce ha estado bien activo en los rebotes ofensivos, Melvin. 13 a 5. 8 arriba el equipo de los piratas. La tiene Kevin Leach buscando la cortina de Jorge Brian Díaz. Le cierra Petro. Se cayó allá Javi. La sacan para Carmelo Lee de la izquierda. Solo va de 3. Falla en el rebote Jorge Brian Díaz a Kevin Leach. Solo va de 3. Y son 3 para Kevin Leach. Canasto San Patricio, Netflix. Ahora fue Santurce que pagó el precio. Permitió rebote ofensivo y canasto de 3 de Leach. 7 de Leach y 7 del área de Ayuso. 16 a 5. 11 arriba los piratas. Javi con el balón buscando a Demion James. Hombre a hombre el equipo de los piratas. A Leon, a Javi en el lateral izquierdo. Javi busca la cortina de Leon. Trata de hacer pase picado que intercepta ya Quebradillas. Pero lo recupera Javi. Cuando restan 2, Javi suelta desesperado. Falla en el rebote. Otro más ofensivo para Mike Rosario. Sube a los 3 puntos Mike. En el lateral izquierdo. Mike está buscando a Javi. Javi trata de penetrar. Busca la cortina de Leon. Javi bien lejos. Va de 3. Triple para Javi González. Canasto Timovil, libérate. Su primero del partido. Segundo de los cangrejeros que se acercan a 8. 16 a 8. La tiene Kevin Leach en el lateral izquierdo. Le cierra Petro. Sube Kevin Leach. Sigue. Trata de atacar a Javi. Y hay falta personal. No cometa falta San Patricio Netflix con el diagnóstico más preciso. La falta de Javi González. Su primera. También es la primera que se pita en el desafío. Santur se ha recuperado 10 rebotes de los cuales 6 son ofensivos. Ayuso y Leach al banco. Entra Juniel Pérez y Cristian Dalmau moviendo bien temprano. Su banca. Mandy Cancel. Está por el juego Carmelo Lee con Cristian. Defendido por Javi. 1.30 por jugarse. Cristian busca la cortina de Jorge Bryan. Se le entrega a Conklin al lateral derecho. Y Boniel Pérez por poco la pierde. La recupera. Este con Jorge Bryan. Resta un segundo. Suelta distancia. Uf. Qué clase de triple para Jorge Bryan Díaz. Canasto seguían a Associates Insurance Brokers. De lado completamente. Javi va a tratar de penetrar. Por poco pierde el balón. La saca para Petro. Petro busca a May Rosario. No lo consigue. Ahora se le entrega por la línea de base. Suelta. Falla. Y en la jugada hay falta personal. Lo comenta falta Metro Pavia. Health System con la red de hospitales más grande en el Caribe. La falta de Juniel Pérez. Su primera. También es la primera colectiva. A los pilotos de Quebradilla ya restando 1-3 de este primer parcial. May Rosario muy inteligente. Nunca se detuvo en el movimiento. Cogió el balón. Y aunque habían dos defensas frente a él. Lanzó el mismo sin intención de anotar. Pero sí con intención de coger la falta personal. Ahí está May Rosario. Primer cangrejero. A la línea de tiradas libres en la noche de hoy. Apenas dos faltas de Ollín. Se ha jugado muy limpio. Suelta May el primero Canasto. Canasto T-Mobile con T-Mobile. Y cada cual en la familia escoge el plan que quiera. Es interesante. Vamos a ver el cambio que va a traer Eddie Cassiano al juego. Está presentándose Javier Mojica. Parece que se va a ir más pequeño de usual. Porque le están sacando mucha ventaja rápida a Petro. Suelta el segundo Mike. Y falló en el rebote. Quebradillas ya en ofensiva a Cristian Dalmao. Quebradillas 19-9 Santurce. 55 segundos del primer periodo. Y Boniel tiene el balón al lateral izquierdo. Se le entrega con clean. Este a Cristian. Busca la cortina de Jorge Bryan. Cristian se le entrega picado a Jorge Bryan. Solito en la pintura. Canasto para Jorge Bryan Díaz. Canasto Chicharrón restaurant en la placita de Santurce. Pareció estar en una machina esa jugada. 21-9 la tiene Petro. En los tres puntos se le entrega a Demion James. Este a Javi. Javi busca a Mike Rosario del lateral derecho. Está estático Mike. Se mueve. Le cierran. Se le entrega a Petro. Petro suelta de la derecha. Distancia Canasto para Johan Petro. Canasto con Q excepcional. Con esos cuatro puntos de Petro valen oro. Santurce se pega a 10. 21-11 Cristian en el centro de cancha cuando restan 10 segundos. Va sacando la sustitución de Mojica Santurce. Se la entregan a Carmelo Lee. Este a Jorge Bryan. Y en la jugada recibe falta personal. Nos cometa falta Carlos Miguel Huomo con lo mejor de la moda italiana para caballeros en la avenida Roosevelt. A parte de Johan Petro su primera. Muy lento en ese movimiento hacia el lateral. Le sacó ventaja de inmediato Jorge Bryan Díaz. Entra Mojica. Se va al Banco Petro. Con 2.5 segundos del primer periodo Jorge Bryan a la línea de tiradas libres. Tiene cinco puntos prácticamente corridos al primero Canasto. Canasto restaurando. Sarela, carnes, pastas y pizza a la parrilla. Y parece que el 7 es el número de la suerte esta noche para Quebradilla. 7 Ayuso. 7 Lich. Y 7 Jorge Bryan. Canasto. Canasto Telberdanza. Hace pase malo el equipo de Santurce. La tiene Cristian solo de frente. Va de 3. Y falló. Termina este primer periodo con ventaja para los Piratas. 23 por 11. Tres jugadores con 7 puntos por los Piratas de Quebradilla. Ayuso, Ayuso, Lich y Bryan Díaz. Mientras que los cangrederos de Santurce el mejor fue Johan Petro con 4. Santurce lanzó para un 38% de campo de 36-14. Mientras de 30-15 lo hizo. No, disculpen, estoy dando las estadísticas de erróneas. 15-9 la hizo Quebradilla. Las posesiones de los Piratas en este segundo periodo la tiene Ivoniel Pérez. Se va a atacar. Vuelta contra el Cristal. Canasto para Pérez. Canasto Telberdanza en Isla Verde. Y en la jugada recibe Falta Personal. No cometa Falta, Restaurante Metropol en la avenida Roosevelt en Atorrey y el Restaurante de los Cangrejeros. La falta fue de Javier Mojica, su primera en apenas 11 segundos de juego en este segundo parcial. Ahí está en la línea de tiradas libres, suelta Canasto. Canasto Target de Rentecar. Está en cancha ahora Jordan Gleam por el equipo de los Piratas que dominan por 15-26-11. Comenzando el segundo periodo, Javi buscando a Mojica en el lateral izquierdo. Este busca a Lyon, no lo consigue. Sigue, ahora se le entrega a Lyon, pero le quitó la vista al balón. Y finalmente la sacó fuera de las líneas. Cristian Dalmau le restan 8 segundos a Santurce y se libró de un tenudo. Nunca hubo posesión del balón. Ahí la va a poner en la línea de base Javi González. Javi corre. Ahí se le entrega a Demion James. Este va a atacar Demion en la pintura. Suelta, gancho de derecha. Incómodo. Trata de tapear a Llama y Rosario. Falla. El balón va fuera de las líneas. Lo sacó Quebradilla. Sigue siendo de Santurce. Increíble como Santurce está yendo esos rebotes ofensivos, Melvin. Tiene 11 en la noche, 7 de los cuales son ofensivos. Javi nuevamente en la línea de base con el balón. Javi se le entrega a Lyon. Lyon a Javi. Javi de la derecha. Suelta distancia. Falla en el rebote. Se queda con ella Carmelo Lee y se le entrega a Cristian. Cristian ya está en ofensiva. Busca la cortina de Conklin. Sigue Cristian con el balón. Hace pase picado. No pudo cortar Conklin. Le cerró la defensa cangrejera y pierde el balón los Piratas. Salió en la jugada anterior con Jorge Brian Díaz. En esta ocasión nadie cortó hacia el canasto. Segundo tenover de los Piratas de Quebradilla. Santurce ofensiva. Apenas 11 puntos en el juego. 9-5 por jugarse del segundo periodo. May Rosario se la entrega a Javi. Javi buscando a Mojica del lateral derecho. Lo defiende Conklin. A Lyon. Lyon nuevamente a Mojica. A Lyon. Lyon por la línea de base. De espaldas al canasto. Se vira a Maga. Suelta contra el cristal. Canasto para Lyon. Canasto el nuevo día. Y eso es lo que tiene que hacer Santurce. Atacar el canasto. Los primeros dos de William en el juego. Cristian Dalmao en el lateral derecho. Buscando a Jordan Glynn. Defendido por Mojica. Glynn. A Carmelo Ly. Carmelo Ly. A Ivoniel Pérez de frente al aro. En los tres puntos. Defendido por May Rosario. Este busca a Cristian Dalmao. Le restan cinco. A Jordan Glynn. A Maga de la derecha. Suelta a distancia. Falla en el rebote. Lyon Williams. Y se la entrega a Javi. Javi en ofensiva. 26-13. Arriba el equipo de Quebradilla. En la pintura. Y falta ofensiva. En contra de los cangrejeros. No cometa falta. Piar Logistics Corporation. Mueve tu carga con Piar Logistics. No se detuvo para hacer la cortina. Lyon Williams. Comete así su primera falta. En la segunda colectiva. De los cangrejeros de Santurce. En este parcial. William al banco. Entra Cristian Soto. Cuando ya se han jugado. Uno cuarenta y cinco. De este segundo parcial. Chaney en cancha. Por los piratas. Cristian Dalmado con el balón. Sigue hombre a hombre. Santurce. Bien abierto. Los piratas a Glynn. Ah. Chaney. Chaney busca bajito a Conklin. Pero están pitando que hay falta personal. No cometa falta. América Cruz Ferry. Con ofertas a República Dominicana. Desde 169 dólares por persona. Las faltas de Cristian Soto. Su primera. Santurce ha cometido cinco faltas en el juego. Por una. De los piratas de quebradilla. Siguen llevando el balón en la pintura. Y eso es lo que pasa. Cristian le entrega a Jordan Glynn. En la pintura que amaga. Suelta contra el cristal. Canasto para Jordan Glynn. Canasto restaurantas que el pescador en la placita de Santurce. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta San Patricio Metflix. Con el diagnóstico más preciso. Y es la segunda de Mojica. La cuarta de Santurce. Dos minutos de juego de este segundo parcial. El comentario venía por eso. Porque sigue llevando el balón bien cerca del aro. Quebradillas provoca entonces que Santurce tenga problemas defensivos. Entra Ben Colón. Se va al banco Demion James. Increíble que Santurce en 12 minutos de juego. Haya anotado solamente 13 puntos. Lanzando de campo de 21-5. Bueno, este equipo fue el que trajo ayer a Santurce a juego. Glynn al tiro libre. Canasto. Canasto San Patricio Metflix. Y está entrando Ansel Guzmán. Ahora sale Javi González. Con el aplauso de la fanaticada. La entrada de Ansel. 29-13. 16 arriba del equipo de los piratas. La tiene Cristian Soto. Se la entrega Ben Colón. Ben se la entrega Ansel. Ansel va a atacar. Ansel recibe falta personal. No comenta falta. Seguía en Associated Insurance Brokers los corredores de seguro de los cangrejeros. Las faltas de Jordan Glynn. Su primera. También es la primera colectiva. Este parcial de los piratas de quebradilla. No hace más que Ansel entrar. Pon el balón en el suelo. Rápido hacia el canasto. Provoca contacto. Y le cobra una falta a quebradilla. Ansel en la línea de base. No encuentra a quien pasar. Saca para Cristian Soto. Por poco la pierde. Le cayó las manos a Mike. Que se va hasta abajo. La pone. Canasto para Mike Rosario. Canasto Metropavía. Health System. Y de inmediato es otra dinámica con estos kamikaze que vienen del banco. Ahí está en ofensiva Cristian Dalmau ante la defensa de Ansel. Hombre a hombre Santurce. Se le entregan a Jordan Glynn en el lateral derecho. Este Ivoniel Pérez decide atacar. Entra la pintura. Hace pase malo y la botó. Tenover para los piratas. Este es el tenover de quebradilla. Cuando restan 7 minutos 22 segundos. Ya dando resultados los cambios que Eddy trajo jueves. Se va a reportar Carmelo Lee. Se va a reportar Kevin Leach. Por los piratas. La tiene Ansel en el lateral derecho. Ahora es defendido por Ivoniel. Se la entrega Mike Rosario. Mike le cierra en dos. Mike va a atacar. Mike suelta en este pago. Precioso canasto para Mike Rosario. Canasto T-Mobile. Ya en ofensiva a los piratas. Cristian se detiene. Se le entrega a Pérez. Este quería el balón Conklin y se lo negaron. Conklin arriba. Hacerle la pantalla a Cristian. Cristian le da el balón a Conklin y corrió con el balón. Tenover para el equipo de los piratas. Cuarto Tenover de Quebradilla. Y cambio. Entra Kevin Leach. También Carmelo Lee. Se va al banco. Juniel Pérez. Y vamos a ver quién es el otro que se va. Brian Conklin ahora está tratando de marchar el juego. Mambi Cancel con esos cambios. En cancha por Quebradilla. Leach Lee Dalmau. Jordan Glynn. Y Richard Cheney por Santurce. Ben Colón. Ángel Ayala. Cristian Soto. Mike Rosario. Y Ansel Guzmán. Y Conklin como dicen en mi barrio. Le quería meter las cabras a Ben Colón. Pero a este no se le quedó callado. Ahí está en ofensiva. Ansel Guzmán. Se mueve al lateral izquierdo. 6.45 por jugarse. Sigue Ansel buscando a Mike. Mike en el centro de cancha. Busca la cortina de Ben Colón. Sigue Mike Rosario. Se la pasa entre las piernas. Mike va a atacar. Saca el balón allá. Intercepta el equipo de los Piratas. Pero recupera Santurce. La tiene Ansel Guzmán. Le restan 5. Ansel en la pintura. Suelta. Incómodo contra el Cristal. Falla. Tapean el balón hacia atrás. Lo luchan. Y hay falta personal. Nos cometa falta. Chicharrón. Restauran en la placita de Santurce. Una experiencia con sabor a pueblo. La falta es del número 10, Ansel Guzmán. Y esa falta describe la forma de jugar de estos muchachos que entran en la segunda unidad. Todo el tiempo buscando balones sueltos. Buscando los rebotes. Y si vienen a jugar de esa forma hay que dejarlo porque es su sello de fábrica. Kevin Leach al primer intento. Canasto. Canasto Doncú excepcional. Ya está en bono Santurce. Así que pagó el precio. La falta al otro lado. Al segundo de Leach. Canasto. Canasto Carlos Miguel. Huomo con lo mejor de la moda italiana. 14 arriba los Piratas. Ansel va a atacar. Llega hasta abajo. Y hay falta personal. Los Cometa falta restaurar mozzarella, carnes, pastas y pizza a la parrilla. La falta es de Kevin Leach. Su primera, segunda colectiva. De los Piratas cuando ya restan 6 minutos 19 segundos de este segundo parcial. 14 puntos de ventaja. Y 19 tendrá Santurce para ejecutar. No pudo hacer el intento al aro. Ansel Guzmán así. Por eso pitan el balón. Hay que sacarlo en la línea de base. Ansel saca para Cristian Soto. Cristian con el balón. Este buscando a Mike Rosario. Mike Rosario de la derecha. Va de 3. Triple para Mike Rosario. Canasto Timóvil. Libérate. Su primero del juego. Tercero es Santurce. 11 arriba el equipo de los Piratas. Cristian con el balón ante la defensa de Ángela Ayala. Sigue Cristian. Cristian buscando a Kevin Leach. No lo consigue. Se le entrega a Carmelo Lee. Carmelo Lee le dan el espacio atrás a Jordan Glynn. De frente va de 3. Se quedó corto en el rebote. Ansel tapea el balón y se queda con ella. Ángela Ayala. Ayala ya en ofensiva. Por poco la pierde Santurce. Recuperó Ansel. Ansel ante la defensa de Carmelo Lee. Busca a Soto. Soto hace pase a la derecha. Mike Rosario. Mike Rosario la saca para Ayala. Ayala va a atacar. Ayala en la pintura tiene problemas. La perdió. La recupera Ben Colón. Y la perdió Santurce. Se la lleva Chaney. Adelantado a Cristian. Cristian se detiene en los 3 puntos. Se le entrega Chaney. Nuevamente el balón a Cristian arriba. A Carmelo Lee. Carmelo busca a Kevin Leach. Es defendido por Ansel. Leach se vira en step away. Canasto para Kevin Leach. Canasto del Verdanza. Ansel Guzmán ahora va a atacar. Llega hasta abajo. Canasto para Ansel Guzmán. Canasto, restaurante Metropol. Y se cambian Canasto tanto Santurce como de Quebradillas cuando restan 4.55. Sigue siendo de 11 la ventaja de los Piratas. Cristian va a atacar ahí a Ángel Ayala. Y hay falta personal. No cometa falta. Target de Rentecar. Tiene para alquiler el vehículo que tú necesitas ahora. La falta personal de Ángel Ayala. Su primera. Bloqueando. Ya resta 4.51. De esta primera mitad. Domina de 11. Aquí en el Clemente. Ya ha jugado 5 minutos 9 segundos. De este segundo parcial. Se mantiene la ventaja de 11. De los Piratas de Quebradillas. Dominan 33 por 22 al área del tiro libre. Cristian Dalmão. Ahí le entrega el oficial Axel Coles el balón a Cristian. Y al momento, viniendo del banco, no ha anotado puntos. Ahí está Cristian para el primero. Suelta Canasto. Canasto, Target de Rentecar. Tiene para alquiler el vehículo que tú necesitas ahora. Se le ha hecho bien difícil a Cristian recuperarse de esa lesión. 34.22. Le entregan nuevamente el balón a Cristian Dalmão. Se va a reportar Demion James. Suelta Cristian. Se quedó corto. Tapean el balón. Y se queda con ella el equipo de los Piratas. Cristian. A controlar el balón. Defendido por Mike Rosario. Le restan 7. Se le entregan a Carmelo Lee en el lateral derecho. Bajito con Chaney. Que suelta distancia. Falla en el rebote Ben Colón. Y se le entrega a Mike Rosario. 34.22. 12 arriba los Piratas. Mike se detiene. Se le entrega a Ansel que está en el centro del tabloncillo. 4.25 por jugarse. Ahí está Ansel ante la defensa ahora de Carmelo Lee. Le dan el espacio. Ansel va de 3. Suelta. Falla. Carmelo Lee se queda con el rebote. Y Cristian ya está en ofensiva por el lateral derecho. Cristian busca la cortina. Sigue Cristian con el balón. Se le entrega bajito a Chaney. En la pintura es defendido por Mike. Suelta y se quedó corto. En el rebote Ben Colón. Ben adelantado con Ansel. 4 minutos de acción de este segundo periodo. Ansel ve la brecha. Va a atacar. Suelta. Incómodo. Falla ahí en la jugada y falta personal. No cometa falta el nuevo día. El líder de la noticia. A falta de Kevin Lee su segunda. Y desde que entró Ansel a juego. Santor se ha logrado conseguir 3 faltas personales. Demion James entra. Se va Cristian Soto al banco. Chaney se va al banco por los Piratas. Entra Larry Ayuso. A dos intentos. Ansel Guzmán. Que lleva 2 puntos en la noche. La temporada lanza para un 76% del tiro libre. Ahí está Ansel para su primer intento. Tratar de bajar esa desventaja. Suelta el primero Canasto. Canasto PR Logistics Corporation. Santur se no se puede acostumbrar todas las noches al catch up game. Bájeme cuando mañana ahí back to back. Un juego duro. Ansel al segundo Canasto. Canasto American Cruz Ferris. 10 es la ventaja para los Piratas. Kevin Lee a cruzar el centro de cancha. Se le entrega Ayuso. Trató de cortar Mike Rosario. Se queda atrás. Ayuso con Jordan Glynn. Este busca a Kevin Leach. Le cierra Demion James. Kevin Leach le dan el espacio. Va de 3. Y son 3 para Kevin Leach. Canasto restaurant. Asca el pescador. Lleva 14 en la noche. Así mismo es Ansel. 3 arriba. El equipo de los Piratas buscan a Demion James. Demion nuevamente con Ángela Ayala. Este a Demion James de espaldas al canasto. Ahí perdió el balón. Demion James volvió y lo perdió. Y se la lleva Kevin Leach. Kevin Leach adelantado con Larry. Pasa por la línea de base. Se la entrega Dalmau de la derecha. Va de 3 y dio al lado del cristal. Se la lleva Santurce. Mike Rosario hasta abajo. La pone Canasto para Mike Rosario. Canasto San Patricio Metzli. Desviado por completo el lance de Cristian Dalmau. Le cobra rápido Santurce con canasto de Mike Rosario. Kevin Leach con el balón. Bien arriba de este a Jordan Glyn. A Cristian. Cristian es defendido ahora por Ben Colón. A Ayuso de la derecha. Salió de la contina. Va de 3. Desviado en el rebote. Carmelo Lee. Y recibe falta personal. No cometa falta. Seguían a Sociedad Insurance Brokers. Los corredores de seguro de los cangrejeros. Perdió por un momento la visión del balón. Y no hicieron el bocinao. Le cuesta la falta. La segunda, Ángela Ayala. A dos intentos. Carmelo Lee que no ha notado en la noche. 37-26. Once arriba el equipo de los piratados. 45. Carmelo Lee. A el primer intento. Suelta. Y falló la tirada libre. Luego de esta noche. Mañana estaremos en Aguada. Nuestra transmisión desde Aguada a las 7 de la noche. Por la colega 870 AM. Tampoco habrá cangrejeros TV mañana. Carmelo Lee va al segundo. Y falló también. En el rebote es Damian James. Y se la entrega a Ansel. 2.40 por jugarse. Mike Rosario con el balón. Ante la defensa de Larry. Mike deja atrás la defensa. Llega hasta abajo. Se la entrega Ben Colón. Que la pone. Canasto para Ben Colón. Canasto metropavía. Health System. Y Ben Colón pidiendo cancha. Dos puntos. Pero buena jugada defensiva. Kevin Leach va a atacar. Llega hasta abajo. Le pone tremendo tapón allá. Y se la lleva a Santurcé. Mike Rosario. Todo el trayecto. Mike la perdió. La recupera atrás con Damian James. Damian James va a atacar. Llega. Suelta. Incómodo. Falla Ben Colón. Con el rebote. La pone. Precioso canasto para Ben Colón. Canasto Timovil. Con Timovil. Cada cual en la familia. Escoge el plan que quiera. Y cuando restan 2 minutos 9 segundos. De esta primera mitad. Santurza se acerca a 7. Quebradillas pide tiempo. La gente puede más cuando está bien informada. El nuevo día. El líder es el que la gente lee. Va a continuar el juego y narra Melvin Jay. La ofensiva Santurce con 4.15 por jugarse del tercer periodo. 52 los piratas. 41 Santurce. Por poco corta Carmelo Lee. La tiene Johan Petro. Petro buscando a Javi. Se le entrega picado. Javi por poco la pierde. Entra la pintura. La pone en reverse. Canasto para Javi González. Canasto San Patricio Netflix. Algunas veces le gusta hacerlo de la forma más difícil. Lleva 8. 52.43. 9 arriba. Los piratas. Ayuso buscando la cortina de Jorge Bryan. Le sale Petro a Conklin. Este a Kevin Leach. Trata de cortar Javi. Tiene problema. Kevin Leach. Perdió el balón. Y se lo lleva. Vamos a ver. La lucha. La lucha la tiene Demion James. Y se le entrega Petro a Javi de la derecha. Solo va de 3. Triple para Javi González. Canasto Timovil. Libérate. 5 puntos al hilo de Javi. Le dan ahora a Santurce. 6 puntos de diferencia ante los piratas. Luego de la desventaja de sobre 10. Esto es lo más cerca que ha estado Santurce en el juego. Conklin. Buscando a Kevin Leach. Moviéndose los 3 puntos. Le sale Petro. Y comete falta personal. No cometa falta. Seguían a Associated Insurance Brokers. Los corredores de seguro de los cangrejeros. Y voy a hacer un comentario sobre esas faltas. Kevin Leach muy hábilmente. Cogió el contacto y rápido hizo el flop. Y el árbitro la compró. No es culpa del árbitro. Es que Santurce debe también emular esas cosas. Porque mira que reciben muchas cortinas durante el juego. La pone en juego Christian con Kevin Leach. Está en cancha también Jordan Glynn. Kevin Leach va a atacar. Llega hasta abajo. Pero hay goltending. Le puso tapón allá arriba. Pero ya había tocado el cristal. Así que hay canasto para Kevin Leach. Canasto dentro para mí. A Hell System. Mojica entra a juego. Se va al banco Johan Petro. Se va bajito. Ahora Santurce. Cuando restan 3-6 de 8. Ahora es la ventaja de los piratas. A ofensiva el equipo de los cangrejeros. Que necesita que se meta en ritmo Damion James. Solo 3 puntos. Y fueron en el primer periodo. Bueno, los primeros 3 de Santurce. Damion James llega hasta abajo. La pone. Falla. Y en la jugada hay falta personal. No cometa falta con T-Mobile. Cada cual es la familia. Escoge el plan que quiera. La falta del 32. Jordan Glynn que acaba de entrar. Su segunda falta personal. Y ahora voy a hacer otro comentario. Cuando tú no estás efectivo en tus lances. A media y larga distancia. Tú tienes que hacer lo que hizo James en este momento. Poner el balón en el suelo. Llega hasta el canasto. Para tratar de crear contacto. E ir a buscar tiros fáciles. Al tiro libre. Canasto. Canasto Chicharrón. Restauran en la placita de Santurce. Una experiencia con sabor a pueblo. Para la estatura que él tiene. Sus defensores no son más rápidos que él. Tienen que sacar provecho de eso. Ahí está Damion James. Para el segundo intento. Canasto. Canasto Doncú excepcional. Tiene que entrar en ritmo él. Y tiene que entrar en ritmo Lyon. Al igual que Mojica. Entre los tres. Solamente seis puntos. Siete puntos. Ahí está Kevin Leach con el balón. Defendido por Mojica. 2'35". A Conklin. En la pintura. Conklin se vira a distancia. Canasto para Brian Conklin. Canasto Carlos Miguel. Guomo con la moda italiana. 56'48". Vuelve a hacer de ocho la ventaja de los piratas. Mojica de frente. Solo va de tres. Falla. El balón va fuera de las líneas. Y pertenece a los piratas con 2'19". Muy apresurado ese disparo de Mojica. No ha estado efectivo. No ha notado puntos en la noche. Vuelve y recalco. Hay que poner ese balón en el suelo. Crear el contacto. Ahí está con el balón Cristian Dalmau. 2'10". Hombre a hombre sigue Santurce. Jordan Glynn. Buscando a Kevin Leach. Se le entrega. Kevin Leach trata de atacar. Se le entrega Ayuso. Ayuso le cierran a Jordan Glynn. Que se queda solo. Va de tres. Y son tres para Jordan Glynn. Canasto Restaurante Mozzarella. Otro jugador en doble figura por los piratas. Vuelve a hacer de once la ventaja de los piratas. Damion James decide atacar. Llega hasta abajo. Canasto para Damion James. Canasto Telberdanza. 1'40 por jugarse aquí en el Clemente del tercer periodo. Cristian lento a territorio ofensivo. Nueve arriba los piratas. Sigue Cristian buscando a quien pasar a Jordan Glynn. Jordan Glynn defendido por Damion James. Amaga. Le dan el espacio a Jordan Glynn. Llega. Falla. La sacó arriba Damion James. Qué clase de defensa. Mojica se le entrega a Javi. A Mike de la izquierda. Va de tres. Es triple para Mike Rosario. Canasto Timóvil, libérate. Y todo empieza con una super defensa de Damion James que sacó ese balón de aro. 1'5 por jugarse. 6'6 en la ventaja de los piratas. Kevin Leach. Se le entrega a Jordan Glynn. Le dan el espacio. Va de tres. Y son tres para Jordan Glynn. Canasto Restaurante Metropol. Y quien defiende a Jordan Glynn. Lleva a tres en la noche. Ahí está Javi. Decide atacar. Javi la saca para Mojica. Mojica decide atacar. Suelta un globo en la pintura. Canasto para Mojica. Canasto Target. 30 car. 62'55. 7 en la ventaja de los piratas. La tiene Kevin Leach. Javi está en el suelo. Jordan Glynn. A Cristian Solo de la esquina. Va de tres. Y son tres para Cristian Dalmao. Canasto el nuevo día. Y se destapan con cuatro canastos de tres los piratas en este tercer parcial. 20 segundos restan de este tercer periodo. Javi no se pudo incorporar. Y se quedó Cristian abierto. Restan 10. Javi sigue con el balón. Pidiendo la cortina de Lyon. Javi va a atacar a Conklin. A Mojica Solo. Va de tres. Es triple para Javier Mojica. Saca quebradillas. Y se acabó este tercer periodo con ventaja para los piratas. 65 por 58. El parcial se lo está llevando Santurce. 19 a 14. Increíble como esa segunda unidad de los canjeros viene haciendo el trabajo. Ben Colón. Un descarte del equipo de Guayama. Fue dejado libre en la fecha de dar de baja a los jugadores. Santurce lo reclama. Hoy cuatro puntos buscando rebote y buena defensa. La va a poner en juego Cristian Dalmado. Se le entrega a Kevin Leach. Dos minutos cinco segundos de esta primera mitad. Leach ya está en ofensiva por el lateral derecho. Busca a Ayuso. Ayuso bien lejos en los tres puntos. Buscando a quien pasar. Ayuso se la devuelve a Kevin Leach que se mueve al centro de cancha. Ahora Kevin Leach buscando la cortina de Jordan Glynn. Se la entrega a Glynn. Por poco corre Glynn. La pone en el piso. Allá se la quitó Ben Colón. La recupera Glynn. Va de tres. Y son tres para Jordan Glynn. Ganasto Chicharrón. Restaurante. Quedaba un segundo. Ansel va a atacar. Llega hasta abajo. Falla en el rebote. La lucha. La luchan. Y se la lleva el equipo de Quebradillas. Pero la perdió con Ansel Guzmán. Ansel se la entrega a Damion James. Damion James por la línea de base. Y hay falta ofensiva. No cometa falta Don Kuh. Excepcional. Llevaron el balón en el lado de Ronio. Estaba completamente solo en el lateral izquierdo. Mike Rosario. La falta de Damion James es su primera de la noche. A ofensiva los piratas con 10 arriba. 40-30. Christian con el balón ante la defensa de Ayala. A Carmelo Lee. Carmelo Lee se la entrega a Kevin Leach. Fue el suelo. Kevin Leach se recupera a Carmelo Lee. Trata de atacar a Damion James. Damion le cierra. Ahora suelta a distancia. Carmelo Lee falla en el rebote. Jordan Glynn. Y recibe falta personal. No cometa falta. Restaurante. Mozzarella. Carnes, pastas y pizza a la parrilla. La falta es del número 24, Ángela Ayala. Sería su tercera falta personal. Santur se ha cometido nueve faltas en este segundo parcial. A dos intentos. Jordan Glynn, que después de haber metido ese ganasto de tres que dejó sin aire a la fanaticada, va a la línea del tiro libre. En la temporada, Jordan Glynn, muy pobre. 75% para un lanzador como él. Lleva seis puntos viniendo del banco. Suelta el primero y se quedó corto. Falló la tirada libre. Se repite la película con... Cuatro tiradas libres a Libro. Ha fallado. Qué bravilla. Primero fue Cristian, el segundo intento. Carmelo Lee los otros dos. Y este de Jordan Glynn. Ahí está Jordan Glynn al segundo intento. Canasto. Canasto, Tel, Verdansen y Celaverde. 41-30 con un minuto por jugarse. Once arriba los piratas. Vienen a zona, 2-3. Ahí está. Ahora cambia a 3-2. La tiene Ayala. Se le entrega a Ansel. Ansel busca la cortina a Ángel Ayala. De la izquierda va de tres. Triple para Ángel Ayala. Canasto, Timóvil, libérate. Y la soltó sin miedo sus primeros tres del partido. 40 segundos. Cristian Dalmado con el balón. Importante que Santur se pueda ir al descanso. En menos de doble dígito. Kevin Licha, el lateral derecho. Ayuso amaga de tres. La pone en el piso. Entra la pintura. La saca para Carmelo Lee. Que va de tres. Y son tres para Carmelo Lee. Canasto, Restaurant Metropol. No llegó la ayuda a tiempo. A ofensiva Ansel con 20 segundos. Ansel se le entrega a May Rosario. Vuelve a hacer de once la ventaja para los piratas. Restan 10 segundos de esta primera mitad. Ansel a buscar la cortina de Ben Colón. Amaga de tres. Se le entrega Ayala. Ayala decide atacar. Llega hasta abajo. Falla y en la jugada hay falta personal. No cometa falta. Target de Rentes Carr. Tiene para alquiler el vehículo que tú necesitas ahora. La falta del área Ayuso. Su primera. Le dio mucho piquete. En esa penetración. Como quiera la pitaron abajo. Tres puntos nueve segundos. Resta de juego. Santur se va a poner el balón en la línea de base. Y Ansel es el que la va a sacar. Ansel saca atrás con May Rosario. May Rosario perdió el balón. May Rosario suelta y no llegó al aro. Trata de tapear allá Demion James y termina esta primera mitad con ventaja para los piratas. 44 por 33. Vamos al tercer periodo. Las posesiones de los cangrejeros que vienen con Mike Rosario, Javi, Petro, Williams y Demion James. Kevin Leach, Larry Ayuso, Jorge Brian Díaz, Conklin y Carmelo Lee por los piratas. La tiene Demion James. Este busca a Javi. Javi detenido buscando a Mike en el lateral izquierdo. May Rosario de la izquierda va de tres y falla. En el rebote lo luchan. Finalmente, Leon y Conklin. Conklin la saca afuera. El balón pertenece a Santur. Me gustó esa josía, como dicen, de Leon Williams porque ha estado muy estático. Le brinda la oportunidad a Santur nuevamente de hacer un lance al canasto. La tiene Javi en la línea de base. Sacan para May Rosario. Este a Petro. Petro finalmente lanza. Distancia falla en el rebote. Se queda con ella Carmelo Lee. Este adelantado con Kevin Leach. Le cierra Javi. Kevin sube al centro de cancha. 9.30 por jugarse del tercer periodo. Buscan a Conklin. Conklin decide atacar. Conklin en la pintura. Saca el balón para Jorge Bryan. Solito la pone canasto para Jorge Bryan Díaz. Canasto target de Rentecar. Dobla Santur si paga el precio. May Rosario con el balón en el lateral derecho. Busca la cortina de Leon. Mike trata de atacar. Le cierra Conklin. Buscan a Leon. Este a May Rosario que se queda solo. Va de tres. Triple para Mike Rosario. Canasto Timovi. Libérate. Santur se debe sacarle más provecho. A ese two man game. Pase abajo. Doblan. Saca el balón. Conklin en los tres puntos con el balón. Buscando a quien pasar en la pintura a Carmelo Lee. Este se vira frente a Demion Jane. La sacó atrás con Conklin. Que suelta desde el tiro libre. Canasto para Bryan Conklin. Canasto el nuevo día. Lleva cuatro de la noche Conklin. 12 arriba. El equipo de los piratas la tiene Mike Rosario. Busca la cortina de Leon. Le cierran. Están pitando que hay falta en bloqueo ilegal. No cometa falta. Piar Logistics Corporation. Mueve tu carga con Piar Logistics. La falta es la segunda. Del número 21. Leon Williams. Bloqueo ilegal. La llama Axel Cole. A por en juego Jorge Bryan Díaz. A Kevin Leach. 48 los piratas. 36 Santur se. Sigue hombre a hombre los cangrejeros. Kevin Leach frente a Javi. Kevin Leach detiene el balón. Busca Ayuso. No lo consigue a Conklin. Conklin se la devuelve a Kevin Leach. Va a atacar. Kevin Leach saca el balón para Carmelo Lique. Suelta. Va de tres. Falla. Petro se queda con el rebote. Este se le entrega a Mike Rosario. Mike ya en ofensiva por el lateral derecho. Busca la cortina de Petro. Sigue Mike por el tiro libre. La saca para Demion James. Demion James suelta. Distancia. Falla. Leon se queda con el rebote. A Mike Rosario de la esquina. Le ponen tapón. En el balón lo tiene el propio Mike que se va hasta abajo. La pone. Canasto para Mike Rosario. Canasto América Cruz Ferris. Ya son 15 los puntos de Mike Rosario. Todos viniendo del banco. 7-48 por jugarse. 48-38. Vuelve a hacer de 10. La ventaja de los piratas. Conklin en los tres puntos busca a Carmelo Lique. Este buscando a Jorge Bryan. Se le entrega picado. Jorge Bryan frente a Petro. Está a distancia. Le restan cuatro. Decide atacar. Gancho de derecha. Falla en el rebote. Petro adelantado con Mike Rosario. Mike Rosario le cierra. Mike Rosario es defendido por Kevin Leach. Decide subir y busca la cortina de Petro. Sigue Mike. Se le entrega Demion James. Intercepta ya Carmelo Lique. El balón va afuera. 13 segundos le resta en esta posesión a Santurce. No está muy contento Demion James porque no le llegó a tiempo el balón. Mike Rosario. 13 segundos para ejecutar. Demion James apenas tres puntos en el juego. Axel Kord detiene la jugada. ¿Qué pasó ahí? Con Mundi. Le está diciendo algo a Mundi. Parece que está de pie. Lo mandó a sentar. Recuerden que solamente puede estar un técnico de pie en la línea de dirección. Así que Javi en la línea de base la pone en juego con Petro. Petro se la devuelve. Javi busca cortina. Sigue Javi a Mike. Mike le cierran dos. A Lyon. Lyon a Javi. Este a Demion James de la derecha. Va de tres. Y volvió a fallar. En el rebote Ayuso. Adelantado con Kevin Leach. Siete minutos. Tres segundos por jugarse de este tercer periodo. Leach. Ayuso bien lejos. Va de tres. Y falla en el rebote. Se queda con ella. Vamos a ver. La perdió Demion James. Pero la retiene Johan Petro. Adelantado con Javi. Seis cincuenta Javi. Buscando la cortina de Lyon. Se le entrega a Lyon. A Javi. Javi se queda solo. Va de tres. Triple para Javi González. Canasto Timóvil. Libérate. Y dos canastos de tres de Santurcio. En este parcial los acercan a siete. Cuando restan seis treinta y tres. Cuarenta y ocho cuarenta y uno. Kevin Leach buscando a Conklin. Hombre a hombre. Los cangrejeros. Estático Conklin. Ahora la pone en el piso. Se mueve al lateral derecho. Busca en la esquina a Kevin Leach. Lo defiende May Rosario. Kevin Leach va a distancia y falla. En el rebote Conklin. A Kevin Leach. Está rinconado. Allá le cierra a Lyon. A Conklin. Conklin a Ayuso. Que se queda solo. Y vamos a ver. Están pitando que hay falta en bloqueo ilegal. No vale el canasto de tres del área Ayuso. Por poco no la cantan. No cometa falta. P.A. Logistics Corporation. Mueve tu carga con T.A. Logistics Corporation. La falta es de Carmelo Lee en cortina. Pero no tiene una cortina. Lo que tiró fue una puerta de garaje. Para que Javi González no pasara. Así lo decretó el oficial Alcestor. Axel miraba a Jorge Vázquez. Que pito. Ahí la tiene Petro. A Demion James. A Javi. 5'55". Javi detenido con el balón. Buscando a quien pasara. May Rosario. May ve la brecha. Va a atacar. Llega hasta abajo. La pone con la izquierda. Y falló. En el rebote Jorge Brian Díaz. Y se la entrega Kevin Leach. No ha podido llegar el canasto que pueda rematar Santurce. Y pegarse aún más en el marcador. Pierde por 7. 48-41. Kevin Leach. A Carmelo Lee. En el lateral derecho. Este a Conklin. Conklin la pone en el piso. Trata de atacarle. Cierra Demion James. Ayuso. Que amaga. Y hay falta personal. Y es de 3. De Demion James. No cometa falta. América Cruz. Félix. Con ofertas a República Dominicana. Desde 169 dólares por persona. Pecado capital. Ninguna defensa. Para los que nos están escuchando. Debe perder su posición defensiva. Brincando. Para tratar de evitar algún canasto. Y menos si es de 3. Es la segunda falta de Demion James. A 3 intentos. Larry Ayuso. Bueno. Van a verificar. A la televisión. El replay. Javi. Que es el capitán. Se lo estaba pidiendo al oficial Alejandro Rodríguez. Y este se estaba negando. A que fueran al video. Y Jorge Vázquez le dice. Claro que hay que ir al video. Así que mientras verifican el video. Si estaba en la línea de 3. O en la línea de 2. Vamos a una pausa. Ya verificaron el video. Y efectivamente. Estaba en lance de 3 puntos. Larry Ayuso. Así que con oportunidad. Larry Ayuso. De ampliar nuevamente la ventaja. A 10 puntos. De los pilotos de quebradilla. Ayuso anotó 7. Todos en el primer parcial. Y bien rapidito. Comenzando el juego. Ahí está Larry. Para 3 intentos. Mañana domingo. Santurce. Viajará. Aguada. Falló la primera tirada libre. Larry Ayuso. Este año no estaba tan efectivo. El tiro libre. A pesar de todo. Lanza 87%. Pero estábamos acostumbrados a Larry. Siempre sobre el 90. Ahí está el segundo canasto. Canasto. Restaurantes que el pescador. En la placita de Santurce. Mañana la transmisión comenzará a las 7 de la noche. A través de el 8.70 AM. Ahí le entregan. Ayuso el balón para el tercer intento. Y falló. 1 de 3. Anotó Ayuso. May Rosario de la esquina va de 3. Falla en el rebote. Se queda con ella Conklin. 49-41. Cuando restan 5.15 del tercer periodo. Kevin Leach. Se mueve al lateral izquierdo. Se le entrega Ayuso a Conklin. Buscan nuevamente a Kevin Leach. Trata de atacar. Perdió el balón. Lo recupera. A Carmelo Lee. A Kevin Leach que amaga. Kevin Leach busca la cortina. Le cierra Demion James. A Jorge Bryan. Ayuso de la esquina. Se queda solo. Va de 3. Y son 3 para Larry Ayuso. Canasto San Patricio Metclic. No los mete del tiro libre. Y lo lanza de 3 y lo anota. 11 arriba el equipo de los piratas. Javi en la pintura. No encuentra quien pasar. Atrás a Demion James. A Javi. Este a Petro. Petro cerca de la línea de base. Le restan 8. Petro decide atacar. Entra la pintura. Gancho de derecha. Y falló. En el rebote Jorge Bryan Díaz. Se le entrega a Kevin Leach. 4.28 por jugarse. Kevin Leach. Busca la cortina de Conklin. Le cierran 2 a Jorge Bryan por el tiro libre. Decide atacar. Y ahí. No. Corrió con el balón Jorge Bryan Díaz. Así que corrió con el balón Aitenover. Cuando el juego se encuentra 52. Quebradillas 41. Santurce. Hay tiempo técnico. Vamos a los comentarios con Eugene Guzmán. Gracias Alvin González. Aquí en el Clemente. 65 por 58. Domina Quebradillas Santurce. Quebradillas se llevó el primer parcial. 23.11. Luego Santurce. 22 a 21. Y 25 a 21. Respectivamente. El segundo. El tercero. En Ponce. 94 para los Leones. 72 para los Indios. Cuando restan 2.59. Y en Manatí. Restando 4.31. 87 para los Vaqueros. 75 para los Atenienses. Se les acabó el perfume a los Atenienses. Después del juegazo que nos tiraron allá. Eso es así. Sería la cuarta o la tercera derrota en línea de los Atenienses. A ofensiva en el cuarto periodo. Los Piratas. Kevin Leach. Es defendido por Mojica. Se mueve al lateral izquierdo. Hombre a hombre. Santurce. Buscan a Conklin. No lo consiguen. A Cristian. Hace pase la pintura. Jordan Glynn. Este la saca para Juniel Pérez. De la derecha va de 3. Y son 3 para Pérez. El canasto Piar Logistics Corporation. Es el undécimo canasto de 3 de los Piratas. Que lanzan de 21-11. Vuelve a hacer de 10 la ventaja de los Piratas. Mike Rosario. Amaga con penetrar. Se detiene. Va de 3. Triple para Mike Rosario. Canasto Pimovil. Libérate. Y Santurce lanza. 10 canastos en 19 intentos. La tiene Leach. Buscando nuevamente a Pérez. Que vuelve. Va de 3. Y no tocó el aro. Ansel con el rebote. Adelantado con Mike. Se detiene Mike. Va de 3. Triple para Mike Rosario. Canasto Pimovil. Libérate. Dos canastos de 3 al hilo de Mike. Acercan a Santurce a 4 puntos. La tiene Cristian Dalmao. Cristian detenido. Pidiendo la cortina de Conklin. Cristian va a atacarse. Va por la línea de base. Hace pase a Pérez. La pintura. Y falló solito. Mike Rosario con el rebote. Y va fuera de las líneas. Cayó Mike. Pisó la línea de base. Así que Santurce. Vamos a ver. No le están dando la posesión. Apenas 4 segundos. En el reloj. Quisieron iniciar el fast break sin tener el balón todavía en sus manos seguros. Como tú bien dice Melvin. 4 segundos restan para lanzar. Y como yo siempre digo. Esto es otro juego. Cristian en la línea de base. La saca para Kevin Leach. De la derecha. Suelta distancia. Paya. Lucha en el rebote. Vamos a ver. Lo saca fuera de las líneas. Ya Jordan Glynn. Que fue arriba de la mesa de televisión. Pero están indicando que lo rozó Lyon. El balón. Y quien tenía prácticamente el balón en sus manos. Era Jordan Glynn. No procede. La alegación de los muchachos de Santurce. A los oficiales. Alejandro Rodríguez. Ni Jorge Vázquez. 14 segundos frescos para lanzar. Sacan con Conklin. Conklin se le entrega a Cristian. Cristian se queda solo. Va de 3. Ni tocó el aro. El balón va fuera de las líneas. Y pertenece a los cangrejeros con 8.32 por jugarse. Ansel a territorio ofensivo. Se le entrega a Mike Rosario. Hombre a hombre los piratas. Mike al centro de cancha. Demion James. Este a Mojica. Mojica buscando a Ansel. Ansel por el tiro libre. La saca con Mike Rosario. Amagó de 3 Mike. Busca la cortina. Mike Rosario en la penetración. Llega hasta abajo. La pone. Precioso canasto para Mike Rosario. Canasto. Restaurante. Asca el pescador. Y todo ha sido Mike Rosario en este cuarto parcial. 8 puntos y acerca Santurce a 2. Y lleva 26 en el juego. Mike Rosario con 8 minutos por jugarse. Dos arriba los piratas. Conklin. Con el balón. Moviéndose en los 3 puntos. Buscando a Kevin Leach. Amaga. Kevin Leach busca la cortina. Fue al suelo. Kevin Leach. Lucha en el balón. Lucha en el balón. Hay bol entre dos. Y la posesión es de los cangrejeros. Efectiva la defensa de Damian Jens y Javier Mojica. Que lo doblaron. Cayó al suelo. No pudo retener el balón. 7'46. Quebradilla llegó a estar hasta 16 puntos arriba. En la primera mitad cuando dominaba 29 a 13. Esto es otro juego. A poner el balón en juego Ansel Guzmán con Mike Rosario. Mike se la devuelve. 7'45. Sigue hombre a hombre el equipo de los piratas. La tiene Mike Rosario en el lateral izquierdo a Leon Williams. Este busca Mojica. Mojica es defendido fuertemente por Christian. A Ansel. Ansel de frente al aro. A Mike. Le restan 8 a Santurce. Mike se mueve. Mike a Leon. Suelta distancia. Canasto para Leon Williams. Canasto, América Cruz Ferri. Y restando 7 minutos, 26 segundos de este cuarto parcial. La pizarra marca 68 quebradillas. 64 segundos de este cuarto parcial. Donde se destacan los 8 puntos de Mike Rosario. Con 26 en la noche. Siendo el cañón grande. Santurce ha podido establecer su juego defensivo bien temprano. En este cuarto parcial. Como lo hizo al finalizar el tercer parcial. En cancha por Santurce. Ansel Guzmán. Mojica. William James. Y Mike Rosario por quebradillas. Juniel Pérez. Conklin. Jordan Gleam. Kevin Leach. Y Christian Dermal. A ponerle en juego Christian con Kevin Leach. Es defendido toda la cancha por Mojica. Kevin Leach. Cambia de direcciones. Se le entrega a Christian defendido por Ansel. Christian. A Conklin en el lateral izquierdo. A Kevin Leach. Kevin Leach. Casi en el centro de cancha. Pide a Conklin. Decide. Trata de atacar. Sigue Kevin Leach. Perdió el balón. Cual suelo. Hace pase a Conklin. Que suelta. Es esperado. A distancia. Falla. Se la lleva Ansel. Ansel a territorio ofensivo. Ansel por el medio. Con Demion. Que falla. Y en la jugada. Y falta personal. No comenta falta. PR Logistics Corporation. Mueve tu carga con PR Logistics Corporation. La falta es del número 12. Kevin Leach. Su tercera falta personal en la primera colectiva de los Piratas en este cuarto parcial. La respuesta. Mandy Cancel trae a juego. Alaria Ayuso. También a Carmelo Lice. Van al banco Conklin y Juniel Pérez. Con oportunidad. De por primera vez en el partido. Irse al frente Santurce. Con Demion James en el tiro libre. Así mismo es. Santurce nunca ha estado al frente en el juego. 6.55 por jugarse de este cuarto periodo. Demion al primer intento. Y falló la tirada libre. Santurce había fallado solamente una en 6 intentos. Ahora lleva de 7.5. Le va a entregar a Alejandro Rodríguez el balón a Demion James. Noche discreta. 7 puntos. Ahí se prepara. Suelta Canasto. Canasto San Patricio Netflix. A ofensiva el equipo de los Piratas. Cristian Dalmao con el balón. Lo espera Ansel. Se mueve al lateral derecho con Laria Ayuso. Ayuso busca la cortina de Jordan Glynn. Ah, Carmelo Lee. Glynn pidiendo el balón y se lo negaron. Cristian busca la cortina de Jordan. Sigue Cristian ante la defensa de Ansel. Le restan 8 a Carmelo Lee. Por poco corre. Carmelo Lee va a penetrar. Suelta. Falla. Y en la jugada hay falta personal. No cometa falta. Seguían Associated Insurance Brokers. Los corredores de seguro de los cangrejeros. Crédito a la defensa, por favor. Crédito a la defensa. La falta en la tercera de Leon Williams. Santurce de uno arriba cuando resta 6'34. Y Carmelo Lee va a la línea de tiro libre. Hoy ha fallado los dos intentos que tuvo en la ocasión anterior. Ahí le entregan el balón. Suelta el primero Canasto. Canasto Metro Pavia Health System. Cuatro puntos para Carmelo Lee. Empate a 69. Este cuarto periodo con 6'34 por jugarse. A buscar la ventaja nuevamente. Suelta Carmelo Lee Canasto. Canasto Timovil. A ofensiva Santurce. Ansel Guzmán lentamente con 6'30 por jugarse hombre a hombre. El equipo de los piratas Ansel detenido en el centro de cancha organizando a sus jugadores. Sigue Ansel con el balón. Ansel a Mike Rosario. Le restan 10. Mike va a tratar de atacar en la pintura. Mike perdió el balón. A Damion James va de 3. Falla en el rebote. La tapean hacia atrás. Mojica y la tiene Ansel a Mike Rosario. Amaga de 3. Decide penetrar. Llega hasta abajo. Precioso Canasto para Mike Rosario. Canasto Chicharrón restaurante. Uno arriba Santurce. 71'70. Dalmao busca a Kevin Leach. Está en la esquina. A Carmelo Lee que se va por la línea de base. Da un giro. Suelta contra el cristal. Canasto para Carmelo Lee. Canasto Don Cu. Excepcional. No decidió tomar el tiro. Atacó a Leon Williams. Consigue así sus puntos. 5 y 6. Eso no estaba en el libreto. Los cuatro corridos de Carmelo Lee. La tiene Mojica. Buscan en la pintura a Leon. Amaga contra todo el mundo. Suelta. Falla. En el rebote Carmelo Lee. Uno arriba a los piratas. 72'71. Cristian se detiene. Se le entrega atrás a Jordan Glynn. Amaga la pone en el piso. Y hay falta ofensiva de Jordan Glynn. No cometa falta Carlos Miguel Huomo. Con lo mejor de la moda italiana para caballeros en la avenida Roosevelt. Es la tercera falta personal de Jordan Glynn. Segunda colectiva. De los piratas de Quebradilla. Ya restando 5'25 de este cuarto parcial. De uno por la mínima. La ventaja de los piratas Santurce con la posesión del balón. Tres tiempos le restan a Santurce. Dos a los piratas con 5'20 por jugarse. Y Ansel ya en ofensiva. Ansel va a atacar. Ansel hasta abajo. Le quitó el balón allá a Kevin Leach. Y lo defiende el equipo de los piratas. Pase adelantado a Kevin Leach. Kevin Leach se detiene en los tres puntos. Va a atacar a Mojica. Ahora se queda atrás la defensa. Y hay falta personal. No cometa falta. Restaurante mozzarella. Carnes, pastas y pisa a la parrilla. Es la tercera de Mojica. También es la segunda colectiva de los cangarreros de Santurce. Que no pudieron sacar provecho de la penetración de Ansel Guzmán. 5 minutos, 8 segundos resta. De este cuarto parcial. De uno la ventaja de los piratas. Hay tiempo técnico. Aquí está Eugín Guzmán. Gracias Melvin González. 72 por 71. Domina quebradilla Santurce. Aquí en el Coliseo Roberto Clemente. En Ponce 96 para los Leones. 80 para los Indios. Ya ha finalizado el partido. Lo que significa que Ponce tiene 17 victorias ahora. Y 16 derrotas. Mientras en Manatí. También finalizado el partido. 100 por 87. Dominó Bayamón a los Atenienses. Bayamón pone su récord ahora en 18 y 14. Manatí 14 y 17. 5 minutos, 8 segundos resta. En el reloj grande del Clemente. A dos intentos. Cuando le entreguen el balón. Por supuesto, Kevin Leach. Y a la narración. El profesor Melvin Jay. Muchas gracias Melvin González. Recuerden que mañana estaremos desde Aguada. 7 de la noche comienza nuestra antesala. A través del 8.70 AM. La colega QBS. Mañana tampoco habrá Cangrejeros TV. Kevin Leach al primer tiro libre. Canasto. Canasto Hotel Verdanssen Isla Verde. Y Kevin Leach es un lanzador del tiro libre de 91%. O sea que bien poco probable que pueda fallar. Al segundo Canasto. Canasto Restaurant Metropol. Tres arriba el equipo de los piratas. 74-71. Posición bien importante Melvin. Pasan dulce. Ansel se mueve al lateral izquierdo. Hombre a hombre los piratas buscan a Lyon. Lyon de espaldas al Canasto. Lyon la saca arriba con Ansel. A Lyon. Lyon nuevamente con Ansel. Ansel le cierran a Damian James que se queda de frente. Va de tres. Falla en el rebote. Mojica. Otro rebote ofensivo de los cangrejeros. La saca arriba con May Rosario. Que está pidiendo la cortina de Lyon. Rosario va a atacar y hay falta personal. No cometa falta. Target de Rentecarrer tiene para alquiler el vehículo que tú necesitas ahora. La falta en la segunda del área. Ayuso tercera colectiva de los piratas. Y eso es el norte de Santurce en este momento. Buscar esa quinta falta de bonificación. Ansel la pone en juego con Lyon. Lyon se la devuelve. 4.35. Buscan a May Rosario. Suba los tres puntos. Se le entrega Damian James. Damian James va a atacar de espalda. Damian James se vira. Suelta contra el Cristal. Falla en el rebote. La tiene Kevin Leach. A ponerle velocidad a Kevin Leach a los piratas. Pero se detiene. Espera a los compañeros y suba al centro de cancha. 74 los piratas. 71 Santurce. Sigue Kevin Leach ante la defensa de Mojica. Sigue Kevin Leach. Le restan 10. Va a atacar por la izquierda. Le cierra Lyon. Sigue Kevin Leach. Se vira a distancia. Falla en el rebote. May Rosario. Protegiendo el balón. Mike. Ya está en ofensiva por los cangrejeros. Va a atacar Mike. Suelta con la izquierda. Precioso canasto para Mike Rosario. Canasto el nuevo día. Lo has hecho de todas formas en esta noche Mike Rosario. 28. 30 ya Lorenz. 30 tiene Rosario en el juego. Que te guarde el molde. La tiene Kevin Leach. Busca la cortina de Carmelo Lee a Jordan Glyn. Glyn a Ayuso. Le restan 5 al equipo de los piratas. Sigue Christian. Se le entregan a Jordan Glyn en la pintura. Suelta un globito. Canasto para Jordan Glyn. Canasto Piar Logistics Corporation. Hasta abajo Mike Rosario. Carmelo Lee le pone tapón. El balón va fuera de las líneas. Y así pertenece a los cangrejeros. Con 20 segundos en esta posición. Y perdiendo por 3. 4 segundos. Tanto Santurce en bajar ese balón. Jordan Glyn que acaba de meter el canasto. Dice. Mandy porque a mí me está sacando. Entra por él. Brian Conklin. Ansel en la línea base. Saca arriba con Mike Rosario. Mike busca la cortina de Damian James. Mike trata de atacarle. Cierra Ayuso a Ansel. Ansel entra en la pintura. Le pone tapón allá arriba. Conklin bien alto. Se queda con ella. Ansel a Damian James. Por la línea de base. Hasta abajo. Suelta contra el cristal. Canasto para Damian James. Canasto. América Cruz Ferri. Y nunca se quitó Ansel luego de recibir el tapón. 2.57 por jugar. Christian con el balón. Busca a Conklin en la derecha. Uno arriba. A los piratas. A los piratas. 76. 75. Carmelo Leach. Buscando a Leach. Leach por la izquierda. Leach suelta en la pintura. Falla. Y en la jugada hay falta personal. Lo cometa falta. Restaurante. Tazca el pescador en la placita de Santurce. La falta es de Javier Mojica. Su cuarta falta personal. Ansel Guzmán va al banco. Entra Javi González. Cuando restan 2 minutos 45 segundos. De juego. A dos intentos. Kevin Leach. 18 en la noche. Perfecto. En cuatro. Lancet del tiro libre. Jorge Vázquez. El oficial. Le entra en el balón. Con 2.45. El primero de Kevin Leach. Y falló la tirada libre. Como dijo Ebuying Guzmán. Hace varias posesiones. Eso es bien raro. Es bien raro. Pero ha tenido que hoy. Esforzarse al máximo. Porque Javier Mojica. Lo ha defendido muy bien. En la segunda mitad. Donde solamente ha anotado 4 puntos. Al segundo canasto. Canasto San Patricio Metflix. 5 ahora. 19 para Kevin Leach. 2.40 por jugarse. Javi se le entrega a Mike Rosario. Este a Demion James. Demion se mueve al lateral derecho. Buscando entregarle a Javi. Por poco la pierde. Javi busca la cortina. Se le entrega a Lyon. Lyon en los 3 puntos. Buscando a Mojica. Mojica decide atacar. Mojica hasta abajo. Suelta contra el cristal. Falla. Lucha en el balón. Y se la lleva Kevin Leach. Adelantado a Carmelo Lee. Que la pone. Canasto para Carmelo Lee. Canasto se guía en Associated Insurance Blockers. Y la fanaticada irada por no cantar los oficiales el traveling de Kevin Leach. La tiene Mojica. Buscando a Lyon. Lyon. Entra la pintura. Ya se la quitó Cristian. Y hay falta personal. No cometa falta. Metro Papilla. Health System con la red de hospitales más grande en el Caribe. La falta es de Cristian Dalmau. Así comete su primera falta personal. Santur se va a perder un tiempo. De los 3 que tenía. Porque ya bajaron los 2 minutos. Así es. Por 2 segundos. Y vino a la mesa Mundi. Cuando Santur se va a sacar en la línea de base Javi. Saca con May Rosario. May Rosario amaga. Entra la pintura. Se le entrega a Lyon. Y perdió el balón Lyon. Se queda con ella Ayuso. Se le entregan a Cristian. 79 los piratas. 75 Santur se. Ayuso. Buscando la cortina de Carmelo Lee. A Conklin. Este a Cristian. Que perdió el control del balón. Lo recupera. Le restan 8. Cristian por la derecha. Cristian va a atacar. Perdió el balón. Pero lo tocó. En último momento Mójica. Y restan 4 segundos en esta posesión. 79 por 75. Domina quebradilla Santur se. 1.33 en el reloj grande. Esta posesión tiene un valor incalculable. Primero porque Santur se perdió ese tiempo. Y segundo. Porque está a 4 puntos. En la línea de base Cristian Dalmado. Tiene que defender Santur se. Cristian saca atrás con Conklin. Conklin. Va a atacar. Le cierra a May. Conklin a Maga. Le pone tapón de Mion. Y se queda con el balón Santur se. Excelente. Ahora Santur se tiene que buscar una buena jugada ofensiva. Con 1.20 que resta May Rosario. Tiene problemas. Por poco se la quita Ayuso. Sigue Mike. Mike se detiene. A Maga finalmente. Suelta distancia. Desviado. No era la jugada de los cangrejeros. Cuando resta un minuto y 5 segundos. Pierden por 4. Cristian llega hasta abajo. Suelta contra el cristal. Canasto para Cristian Dalmado. Canasto Timóvil. Saca el equipo de Santur se con 58 segundos. Ahora pierde por dos posesiones el equipo de los cangrejeros. Javi. Javi va a atacar. Javi suelta. Incómodo contra el cristal. Falla y hay falta personal. Los cometas. Falta chicharrón. Restauran en la placita de Santur se. Una experiencia con sabor a pueblo. La falta del número 12. Kevin Leach. Es su cuarta falta personal. A dos intentos. Javi González. Cuando restan 50.6 segundos en el reloj de juego. Santur se no pudo sacar provecho, Melvin, de esas tres posesiones consecutivas donde no usaron mucho mejor juicio. Ahí está Javi al primero y falló la tirada libre Javi González. Con 50.6 segundos le van a entregar el balón a Javi para el segundo intento. Ahí está Javi. Toma su tiempo. Se prepara. Suelta. Canasto. Canasto Doncú excepcional. La Santur se tiene que defender esta posesión. Están pitando. Falta personal antes de que pusiera el balón en juego el equipo de los piratas. ¿A quién se la están pitando? A May Rosario. Es su primera falta personal del partido. La falta personal del número 8 by Rosario. Cuarta colectiva yo tengo aquí de Santur se en este paseo. Eso dice la pizarra. Ahí está el primero de Kevin Leach. Canasto. A menos que le hayan cantado antideportiva, intencional. Debe ser. Ahí está el segundo de Kevin Leach. Canasto. Canasto Carlos Miguel Buomo con lo mejor de la moda italiana. Esa jugada la vimos aquí las otras noches y no se aplicó la misma regla. A ponerle en juego el equipo de los piratas la tiene Kevin Leach. Ahí está buscando la cortina de Carmelo Leach. Sigue Kevin Leach. Sigue bajando el reloj. 83, 76, Conklin hasta abajo y recibe falta personal. No cometa falta restaurando Sarela, Carles Pastas y pisa a la parrilla. La falta de Leon Williams, su cuarta quinta colectiva de los cangrejeros. Cuando ya restan 34 puntos, un segundo de 7, la ventaja de los piratas. Y a buscar ampliar la ventaja del equipo de los piratas en la línea de tiradas libres. Con 34 segundos. Ahí está Conklin al primero y falló. Ahí está fallando la primera tirada libre. Eoyín está buscando la decisión correcta de la jugada. Ahí falló el segundo Conklin y se queda con el balón los piratas. Ayuso en el centro de cancha. Le restan 10 en esta posesión. Y May Rosario comete falta personal. No cometa falta. Aprovecha las ofertas de verano de Hotel Verdanssen y Slaverde, el hotel de los cangrejeros. Kevin, tienes toda razón. Lo habíamos comentado en el pasado juego. Hubo falta antes de que sacaran el balón. Por eso los dos tiros y la bola al lado. Las otras noches pasó lo mismo aquí. Y lo comentamos. Lo comentamos y la regla no se aplicó igual. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero todo el mundo debe tocar en el mismo tono. Ahí está Ayuso al primer intento Canasco. Canasco, restaurante Metropol. Tiene 12 Ayuso. Sellando prácticamente la victoria de los piratas. Que resistieron el avance de los cangrejeros. Y Santur se sacó a todos sus regulares. Y viene la bancayuso. Falló. Ben Colón con el rebote. Ángela Ayala adelantado a Douglas Mills. Este se va. Suelta contra el Cristal. Falla. En el rebote se queda con ella. Jeff Early. Suelta distancia. Falla. Ayala se queda con el rebote. Están restando 13 segundos de juego. Ayala arriba con Douglas Mills. 84 por 76. Mills va de 3. Falla. Carmelo Lee con el rebote. 3, 2, 1. Y la victoria para los piratas. 84 por 76. Luego de la pausa comentarios y estadísticas finales. Con Eugene Guzmán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!